¿Ejo? ¿Quién es ahí? ¿Quién es que tú? ¡Nori! ¡A... ¡Az! ¡Vamos desde las 2 horas! ¡Vamos desde las 2 horas! ¡Vamos así! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos y se vea! ¡Vamos! 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 No puedes ser simplemente Kote. Ahora, sedes en la sala. Estoy casi seguro de que no necesito estar aquí. Estoy muy seguro de que necesito. ¿Por qué? Porque si se desdónde y si es extraño y la magia te es maldita. Por eso estamos aquí. Es desdónde, extraño y maldita. No sabemos siempre por qué se ocurre. No nos muestra por qué se ocurre. Pero por qué se ocurre, te quedas conmigo. Bien, llegamos a la palabra de la magia. Es decir, no se muestra. No es una magia. Un abrazo, tu eres un genio. O no eres un genio. ¿Por qué se trata de la magia? Pero con poco, chico, vamos a hacer esto. Así es? No, probablemente no. Es, puede ser. Pero normalmente no. Puede ser. Pero siempre vamos a hacer magia, ¿no? ¿No? No. 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 No.